Sin ninguna duda el tema de la semana tuvo que ver con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que puso límites a las reelecciones indefinidas, puso límites a los señores feudales, puso límites a los que son o se creen patrones de estancia y defendió el máximo tribunal como corresponde el sistema republicano de gobierno, el Estado de Derecho y fundamentalmente el respeto a la Constitución Nacional. Algunos jueces me comentaban que fallos como este fortalece la independencia judicial y la división de poderes. Obviamente esto de impedir las elecciones en San Juan y Tucumán generó muchísimas reacciones. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, en las últimas tres cadenas nacionales siempre se dedicó a criticar y agredir a la justicia y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Salieron declaraciones del ministro Soria, del ministro Guado de Pedro, escuché barbaridades que rozan lo delictivo, rozan el delito de incitar a la violencia, tildaron a los ministros de la Corte del Acras, hablaron de que murió la democracia. En su momento, dijo Soria, se trataba de la mayoría automática, la menemista, y ahora es la mayoría macrista, todos estamos en libertad condicional, es la Corte de los Mañeto y de los Sayers. Guado de Pedro, el ministro del Interior, dijo que no se tienen que cumplir el fallo judicial, volvió a hablar del partido judicial, del golpe de Estado judicial. Hay que hacer una pueblada, dijo Moró, tenemos que salir todos a repudiar y salir a la calle. Un intendente dijo, si contra Cristina sacan un fallo parecido al de San Juan o Tucumán, te hacemos volar la corte en pedacitos. Vamos a hablar sobre este tema con el presidente de la Asociación de Magistrados, el doctor Marcelo Gallo Tagle, que además es juez civil de la Nación, que salieron a repudiar justamente este tipo de agresiones. Doctor, buen día, Marcelo Orlando los saluda, ¿cómo anda? Buenos días, ¿cómo lo está? Bien, gracias por atendernos como siempre, doctor. Bueno, y ustedes que me imagino que como nunca han tenido que salir a defender la institución y la división de poderes previstas en la Constitución Nacional. Lamentablemente como nunca, no. Lamentablemente este es un tema que se viene reiterando cada vez con más frecuencia y cada vez con una escalada de virulencia más fuerte. Eso sí nos preocupa. Bueno, lamentablemente no, no es la primera vez. Ya casi diría que es una conducta habitual tras un fallo que resulta adverso al poder de turno. La doble vara que utiliza para esto, en donde si los fallos son favorables, quien lo dicta es fenómena esa persona. Si dicta un fallo adverso, conforme todas las descripciones que vos bien habías descrito recién, es la peor persona de la Tierra, ¿no? No hay un respeto por las instituciones y eso cada vez preocupa más. Claro. Yo cuando decía, como en los últimos tiempos, porque realmente ustedes, yo recuerdo haber hecho miles y miles de noches con distintos presidentes de la Asociación de Magistrados en todos estos últimos años, hace 30 años que los vengo entrevistando o más, y la realidad, doctor, es que antes hablábamos, bueno, de los problemas en las distintas provincias, después hablábamos por ahí de, no sé, el tema de si correspondía o no que los jueces pagaran ganancias o no, después hablábamos de la mala imagen que tenía la justicia por la lentitud, después hablábamos de los juicios orales y públicos, cómo se empezó a transformar la justicia, pero bueno, nunca jamás hubo un embate así del poder político a uno de los poderes del Estado como es la justicia, ¿no? Es cierto. Y afortunadamente todos esos expresidentes a los que hacer referencia están acompañándome permanentemente en las actividades que desarrollamos. Es para mí un aporte y un puntal enorme contar con ellos y todos ellos me enseñaron lo mismo que me enseñarás vos. Hemos tenido todo tipo de discusiones, nunca es que nuestras relaciones eran todo fantástico, sí teníamos discusiones, pero eran otro tipo de discusiones, había otro tipo de diálogo, pero había respeto a la institucionalidad. En la discrepancia, en la discrepancia que existían frecuentemente, había respeto a la institucionalidad, entonces podíamos discutir más acaloradamente, menos acaloradamente, algunas veces triunfaba nuestra postura, otras veces no, pero el respeto por el otro y el respeto por la institucionalidad existía siempre. Pero ya desde hace muchos años esto se perdió y hoy todo es la confrontación, todo es la grieta, todo es bueno o es malo, no hay grises, todo es la confrontación permanente. O sea, o están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo conmigo y es todo muy fundamentalista en cuanto a la reacción de lo que ocurre. Acá el tema es muy concreto. Primero, la Corte no toma intervención en el asunto porque un día dijo voy a entrometerme arbitrariamente y espontáneamente en un tema. Es un tema que le trajeron a resolver a la Corte. ¿Por qué se lo traen a resolver a la Corte? Porque llega una situación en donde la política, que es la que tiene que dar soluciones políticas a cuestiones políticas, no logra tampoco esos consensos que antes sí existían en donde llegaban a soluciones consensuadas para superar un conflicto propio de la política. Entonces vienen a judicializar los temas permanentemente. Lo decía creo que uno de los ministros de la Corte el otro día, el 60% de los temas que están tramitándose en la Corte son cuestiones políticas judicializadas que la política no puede dar respuesta. Entonces, cuando uno se pregunta dónde arranca el problema, el problema arranca en un montón de lados y un montón de cosas para corregir. Pero en este tema puntual, ¿dónde arranca el conflicto? En la falta de consensos que debe existir en la política. Y la mejor muestra, para dar un ejemplo, porque hay muchísimos, no puede ser que no esté cubierta la vacante. Hace seis años el Procurador General, y hace más de dos la de un ministro de la Corte, cuando hubo un decreto del entonces presidente Kirchner, que producía una vacante en el término de 30 días, había que enviar la propuesta del candidato a cubrir esa vacante. Y pasan los tiempos y esas vacantes no, ni siquiera en la Corte ni siquiera existe el nombre propuesto. En el caso del Procurador hubo un nombre que quedó ahí en el freezer y nunca más se avanzó con la charla. Pero es falta de consenso. Entonces, todo para nosotros llega al mismo núcleo. No tenemos que estar de acuerdo todos en todo, porque es propio del sistema democrático, donde la diversidad de opiniones lleven a distintas propuestas. Pero no puede ser que no existe un diálogo, un consenso. El respeto por la opinión del otro, donde todo tenga que ser con esta virulencia, donde todo es prácticamente catastrófico, o es blanco o es negro. Absolutamente. Es preocupante. Sí. Usted sabe que coincidiendo con lo que usted dice, en los últimos dos domingos hablamos con el doctor Miguel Ángel Caminos y también con el doctor Alberto Lugones. Y los dos coincidieron con usted. El doctor Caminos, que también fue presidente de la Asociación de Magistrados, y tildó de barbaridades cuando se habla de mafia judicial, cuando se habla de Estado paralelo, cuando se habla de la UFER. Él fue camarista penal y me decía, los dos en realidad, esto de la UFER realmente sería poco común. Podría haber algún caso muy aislado, y qué sé yo, esto de que eligen, en otro momento tenía otro nombre, esto de la UFER era elegir el momento para hacer la denuncia, para que salga solteado tal o cual tribunal, digamos. Pero esto del tema del partido judicial, esto de que son los jueces los golpistas que persiguen a los políticos nacionales y populares, realmente es terrible lo que está pasando y no sabemos cómo realmente se va a terminar o cómo se va a revertir esta situación, ¿no? A ver, coincido en esto, y sí, no me cabe duda que las posturas de tanto el doctor Caminas como el doctor Lugones deben ser parecidas, al menos en lo esencial, porque obviamente podemos también nosotros tener nuestros matices, pero en lo esencial, todo esto a la justicia en realidad le está fortaleciendo, le está fortaleciendo como cuerpo. ¿Por qué digo esto? Porque en ese aspecto por lo menos nosotros no nos manejamos con una doble vara, que el Poder Ejecutivo sí. Ya antes dije que si el juez que fallaba bien era muy bueno y si fallaba mal y en contra de los intereses del Ejecutivo era muy malo. Pero también la doble vara la tiene en ese aspecto. Si los investigados es la política, inmediatamente en vez de defender la situación por la que se le está investigando, hay loafer. Sin embargo, cuando un juez dicta un fallo que no es agradable al poder de turno y eso genera la automática denuncia en el Consejo de la magistratura por contenido de la sentencia. Cosa que está mal, pero también lo hacen. Y nosotros reclamamos que no puede llevarse a un juez a una investigación por contenido de la sentencia. Sí por inconductas, por delitos, todo eso es muy bien y nosotros somos los primeros en querer purgar el porjudicial de jueces que no honran el cargo. Pero cuando se hacen esas investigaciones y nosotros salimos a protestar que no se puede juzgar como ahora la Corte por el contenido de la sentencia, ellos replican diciendo pero ¿qué mejor manera de llevar adelante un proceso en el que se investigue la denuncia y se demuestre la sin razón de la denuncia? Esa también es la doble vara que se aplica. Si me investigan a mí, al laufer. Si investigamos a los jueces, hay que dejar que la investigación corra. Más allá de que los fundamentos de cada una de las denuncias son distintas y una es absolutamente improcedente. Es absolutamente ilegal juzgar a un juez por el contenido de la sentencia. Por eso están los órganos de revisión de las sentencias de las instancias de grado, de la prueba inferior. Pero bueno, ese es el criterio. ¿Cómo salimos de esto? No me cabe la menor duda que con el diálogo. Porque a pesar de todos los comunicados, comentarios y reclamos que hacemos frente a cada abasallamiento de la independencia, nosotros siempre movimos la puerta para entrar en el diálogo. Se lo muestro de una manera también distinta. Nosotros, desde que está ocurriendo todo lo que está pasando con el tema del narcotráfico y de los temas de inseguridad, el tema carcelario, son todos temas que no son competencia del Poder Judicial. O sea, no compete al Poder Judicial organizar las cuestiones vinculadas a la seguridad, al sistema carcelario, al control del sistema carcelario. Son competencias propias del Ejecutivo. Si ustedes miran cómo es la secuencia de la historia, hay cuestiones vinculadas a la seguridad del narcotráfico que están vinculadas a la prevención. O sea, la etapa primigenia, terminal, donde hay que hacer la gestión necesaria para prevenir que no ocurran las cosas. Claro, claro. Doctor, yo la agradezco. Yo la agradezco que interviene la justicia. Claro. ¿Hola? Sí, hola. Sí, 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 lo escucho. ¿Sabe qué? La semana pasada justamente hablábamos con el doctor Lugones y él me decía, en la próxima charla me gustaría hablar de los jueces que ponen el pie en el acelerador y de los otros jueces que andan con el freno de mano puesto, o sea, como que retardan la acción de la justicia. Y esto también tiene que ser una autocrítica de ustedes los magistrados, ¿no? Perdón. Sí, absolutamente. Yo no estoy diciendo que dentro del Poder Judicial todo es maravilloso y todos funcionamos bien. Hay muchas cosas para corregir y hay muchos procedimientos para modificar. O sea, cuando se habla de la reforma de la justicia, al hablar de la reforma de la justicia, nosotros somos los primeros que queremos que haya ciertas reformas porque seguimos con algunos procedimientos excesivamente antiguos, con procedimientos propios de la época en que fueron dictados, pero toda la evolución tecnológica, la evolución de nuevos delitos y demás, implica que tengamos que tener nuevas respuestas y más eficientes para la realidad que estamos viviendo. Queremos esas reformas, pero esas reformas tienen que ser reformas serias, trabajadas bien, en forma idónea, y perdurables en el tiempo, no propuestas como las que permanentemente se están llevando al Congreso para hacer respuestas a un interés mezquino, puntual y actual de quien los está proponiendo. Que a poco que andemos, estamos tirando para atrás. Fíjense, una muy buena reforma que costó muchísimo trabajo y se trabajó muy bien en forma consensuada, fue la modificación y la regulación adecuada de cada uno de los ministerios públicos, con cada una de sus leyes organizativas. Esas leyes no tienen mucha antigüedad, tienen 8 o 10 años de antigüedad. Fue muy trabajada y muy elogiado el producto logrado. Y ahora se lo quería reformar entre gallos y medias noches para justamente restarle poder frente al proceso acusatorio a los fiscales que llevaban adelante investigaciones que al poder de turno no le interesaba que se lleven adelante. Entonces se buscaba amedrentar a los fiscales para que no avancen con esas investigaciones. Ahí era el motivo de la reforma de la ley del ministerio público. Pero con esto que yo le decía antes, que cortamos, nosotros estamos haciendo un trabajo con el tema de seguridad y narcotráfico, donde invitamos al diálogo al Ministro de Seguridad y al Ministro de Justicia para trabajar en equipos conjuntos en áreas que son competencias propias del Ejecutivo, que no queremos invadir. Queremos dar nuestro aporte. Hemos tenido muy buenas respuestas del Ministro de Seguridad, donde ya tuvimos dos reuniones y ya están programadas varias más para seguir avanzando en el tema. No hemos tenido ningún tipo de respuesta de ninguna de las reiteradas notas que hemos mandado al Ministerio de Justicia. Doctor Marcelo Gallo Taglia, Presidente de la Asociación de Magistrados, Juez Civil de la Nación, gracias como siempre, gracias por estos minutos, que tenga un lindo domingo, disfrute mucho, porque hoy es un domingo primaveral. Esta es para disfrutarlo. Así que gracias como siempre y hasta cualquier momento. No, el agradecido soy yo como siempre por el espacio que nos brinda. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias. 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 Gracias.